Hola soy Miguel Paredes y el video de esta semana también es muy especial porque el canal ya tiene 4 suscriptores así que para celebrar voy a seguir la sugerencia que me dejaron en el primer video y voy a hacer la fusión del Licky Tongue y Machamp pero como este es un video especial no voy a hacer un simple dibujo sino que voy a hacer una pequeña figura y en este video voy a explicar el proceso para hacerla, así que vamos allá Bueno para empezar mezclé un poco de porcelana fría con un poquito de pintura rosada para lograr el color del Licky Tongue decidí comenzar por el torso ya que si tenía esta parte primero me resultaría más fácil calcular las proporciones de las extremidades también marqué la línea de la espalda, le hice unos detallitos por aquí y por allá y luego empecé a hacer las piernas hice estos largueros, uno de los extremos tenía que ser un poco más ancho que el otro y luego lo doblé un poco por la mitad no quería que la pose quedara demasiado estática así que hice que una de las piernas quedara más flexionada que la otra también usé una herramienta de espátula y otra que es como una bolita como para marcar un poco la forma de la rodilla y agregar algo de detalle y luego cuando las piernas ya estuvieran secas le puse un poco más de porcelana fría en algunas partes para aumentar un poquito la masa muscular cuando el torso ya estaba seco le puse unos buenos abdominales y también le puse como una pirámide en la zona baja para unir el torso y las piernas a estas les inserté un alambre y con un poquito de pegante instantáneo las pegué al cuerpo para los brazos el procedimiento es muy similar al de las piernas, hice un trozo alargado con un extremo un poco más ancho que el otro lo doblé por la mitad y cuando ya estaba seco le aumente un poco más la musculatura cuando ya tenía dos de esos brazos completamente secos los uní al torso con un poquito de alambre y pegante instantáneo empecé a trabajar los detalles de la musculatura, le hice los músculos de los hombros humedecí un poco la porcelana en esta zona para que se mezclara bien con el resto y luego con una buena cantidad de porcelana hice los pectorales después le puse como unos tumorcitos encima de los hombros y ahí pegué los otros dos brazos también le puse unos hombros bien grandecitos aunque esta vez con una porcelana no tan húmeda decidí concentrarme más en la forma y en la proporción de los músculos en lugar de enfocarme en que se mezclaran bien con el resto es por eso que tanto los músculos de los hombros como los de la espalda se ven un poquito divididos luego con una bolita hice la cabeza, la parte de abajo la dejé un poco plana y con un pedacito de porcelana hice ese gusanito al cual la planeé un poco y pegué debajo de la cabeza formando lo que vendría a ser la boca para las manos hice unos pequeños cuadraditos después con la ayuda de un pegante instantáneo le pegué esos gusanitos que vendrían a ser los dedos yo sé que Machamp tiene 5 dedos en cada mano pero decidí ponerle solo 4 a la figura ya que me dio algo de pereza y además así se ve un tanto más alienígena y cuando las manos ya estaban secas las pegué con un alambre y pegante instantáneo en los brazos para los pies primero le puse un alambre en la parte baja de las piernas y sobre este alambre hice unos pequeños cuadraditos a los cuales les pegué los dedos y bueno cuando los detalles principales ya estaban terminados era hora de borrar los pegues y las uniones que habían quedado para ello esparcí un poco de porcelana fría bien humedecida por todas las líneas divisorias que habían quedado en los músculos, de la espalda, en la cabeza, en la boca las divisiones que había entre las manos y los brazos así como las divisiones de los dedos y las manos y cuando todo eso estuviera seco decidí pintar la figura no era lo que tenía en mente al inicio pero en un momento mezclé mal la porcelana con la pintura por eso algunas partes se ven más claras que las otras así que para unificar el color de la figura decidí que lo mejor era pintarla la pinté con un pincel plano y con un rosadito claro después para realzar un poco los detalles como por ejemplo los músculos usé un poco de pintura roja y con un pincel bastante seco realcé las divisiones de los músculos decidí hacerle estas marcas en el pecho me parecía que si lo dejaba completamente rosado sería bastante simplón así que le pinté esas marcas basándome en las marcas estas que tiene el líquitón en el cuerpo obviamente no lo iba a dejar desnudo yo sé que ustedes querían que fuera así pero no soy un enfermo así que le pinté una tanguita con un poco de pintura negra y para el cinturón hice una culebrita la cual aplasté esperé a que se secara y corté los excedentes dando como resultado este mini cinturón y luego le pegué a la figura para el medalloncito ese que lleva Machamp simplemente aplasté una bolita de porcelana para que quedara como esta arepita luego la pinté de dorado le dibujé el ap de y la pegué a la figura finalmente con un pincel de punta fina y algo de pintura dorada le hice esos circulitos que decoran el largo del cinturón también le pinté los ojos con un poquito de pintura negra y con un pincel muy fino y pintura blanca le hice unos brillitos para la base mezcló una buena cantidad de porcelana fría con pintura negra y pintura naranja como para lograr ese tono café pálido por cierto se me había olvidado mencionar al ponerle pintura a la porcelana trato de que los colores queden un poco más pálidos ya que la porcelana al secarse tiende a oscurecerse así que a la hora de mezclar trato de hacer una versión un poco clara del color que deseo y dejo que el secado haga el resto del trabajo luego aplaneé una buena cantidad de esta porcelana y con una lija le di algo de textura para la base quería un terreno rocoso así que no me importaba que se viera irregular le puse una buena cantidad de porcelana en uno de los extremos ya que tenía pensado que la figura tuviera una de las piernas sobre una roca a modo de escalón y luego le agregué unas roquitas como decoración para la cola hice una forma cónica similar a la de las piernas y los brazos solo que mucho más grande y gorda luego la planeé un poquito pero solo un poquito y la doble como se puede ver luego para que no se viera fuera de lugar la pinté del mismo tono que el resto de la figura para la lengua el procedimiento fue muy similar utilicé una buena cantidad de porcelana ya que quería que la lengua quedara bien grande ya saben así que hice esa forma alargada cónica que ya venía utilizando la planeé bastante y por la mitad le hice esa línea divisoria y finalmente le di algo de curvatura y como último paso tocaba ensamblar le puse unos alambres en la planta de los pies y con un poco de pegamento unir la figura a la base también utilicé el pegamento para pegarle la cola y la lengua y como último paso realcé la textura de la base con un poquito de pintura naranja oscura y listo fue una pieza bastante divertida de hacer la verdad le hice como en dos días aunque esperando a que se secaran algunas partes se falgo el tiempo si tienen la duda la figura tiene como unos 12 centímetros de alto y si les gustó no olviden darle like suscribirse así como comentar si tienen alguna sugerencia no olviden ponerlo en los comentarios y nos vemos en un próximo vídeo ¡Chao!